Nos vamos a Walmart de noche. ¡No hay cansancio! ¡No me duelen los pies! Hola a todos, mi nombre es Maya y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a recorrer un Walmart, de hecho vamos a aprovechar de hacer las compras. Es un poquito tarde, sí, porque día maratónico, haciendo varios videos. Vamos a hacer las compras entonces y les mostramos lo que hay. Este Walmart, les voy a dejar la dirección abajo en la cajita de descripción, pero que hay de todas maneras en Yon Yon. Es uno de los Walmart Supercenter, de los más grandes, así que vamos a ver qué cosas encontramos, mercancía de Disney, Universal y cómo ahorrar dinero en su próxima visita a los parques aquí en Orlando. Así que comencemos con este video. ¡Bienvenidos a mi Disney Lifestyle! Y antes de comenzar este video, primero suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita, notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Y ya, vamos a buscar un carrito para ir de compras, que obviamente es una de las maneras de ahorrar dinero, para no gastar, por ejemplo, en el desayuno, comprarse algún sándwich. Son las cosas que siempre hago cuando vengo a Orlando y aprovechar de ver si encontramos alguna cosita a Disney, ¿por qué no? ¿Qué es esto, galletas? ¡Popcorn! ¡Popcorn! ¿Popcorn? Sí, qué linda, las cojitas. A 6 dólares, miren, de perritos. ¡Qué lindo! ¡Uy, qué lindo! Está lindo de vista, pero de cerca no son tan feos. Sí, sí, no los miren de cerca, cierran un ojo. Es como barato. Cierran un ojo para verlos, sí se ve como económico, pero bueno, lo es. 5 dólares. Ya, esto es un clásico que van a ver siempre que vengan a un Walmart aquí en Orlando y son estas poleras que no me gustan tanto, pero están a 15 dólares que son estas bien, bien básicas que ven por ahí. ¿Básicas? Básicas. No, tú no eres básico, las poleras lo son. Estas de Mickey, 13 dólares, esta de Stitch también. La verdad que está bonita. Está bonita. Y la tela... No me gusta la calidad, pero esta está buena, está fresquita. Como que me da... Sí, es muy fresquita, pero me da esta sensación como que con el lavado se va a estirar. Sí, el estampado está más o menos, no más. Sí, no es bueno. No es bueno, no lo compré. Ya, ¿qué más hay? Oigan, estas cosas yo las vengo viendo hace años y todavía no se van, aunque los precios suben un poquito más. 17 dólares. Por aquí tenemos poleras de Mickey. Ya, es igual, están bien. Esa sí. Sí, esta se ve mejor calidad, miren. Esa se ve mejor calidad, esa sí se ve mejorcita. Sí, esta está mejor. 13 dólares. ¿Qué tal? Y miren, por allá las poleras que estas tienen más años que yo. Yo vine como en el 2018, la última vez, y estaba esto mismo. Te creo, te creo. Sí, estas poleras tienen muchos años, pero son muy lindas. Y esta es mi favorita. 13 dólares. Y por acá, miren, pueden encontrar orejitas. A 10 dólares. Ah, en el Character Warehouse creo que están a mejor precio que acá. Y estas son como bien clásicas. De hecho, por atrás no tienen ni siquiera lentejuelas. Pero ahí las tienen como una alternativa. Una pasadita rápida por aquí. Tazones a 7 dólares. Yo les estoy dando un aproximado. Igual hay que sumarle el tax. No me gustan mucho. Estos se me hacen muy, como muy clásico. No sé. Pero, por ejemplo, este es más sencillo aún, pero me gusta más. Oigan, hasta este me gustó. Está súper lindo. Se me hace como muy vintage. Esta es mi opinión. Ya. Mira, me gusta, pero muy así como me gusta este, me gusta este. Este ya no. Este no me gusta. Ese sí me gusta. Se me hace como vintage. Está precioso. Como el jarrón de la abuelita. De hecho, mi abuelita tenía... Este está hermoso. ¿Cuánto vale? 10 dólares. Está muy hermoso. Muy hermoso. Pero todos estos son como de... Está grabando. Sí. Ya. Omite lo que ibas a decir. No lo digas. Pero todos te entendimos lo que pensaste. No, no se lo ha pedido lo mejor. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Ya, el Nathan se está volviendo loco. Se está volviendo loco. Es que este tazón... ¿Qué? ¿Qué? Es que este tazón... ¿Ya tiene historia? Sí. Ya cuente la historia. Póngale música. Yo la tengo... Música de fondo. Yo la tengo la primera vez que vi en Orlando. Que no lo pasé muy bien. Te voy a contar el por qué. Ya, así viene con un niño pequeño. Y en un momento casi lo gué. Porque me tenía... Desesperado en los parques. Y me compré este tazón. Y este tazón se rompió. Después de unos... 10 años. Se rompió hace muy poco tiempo. ¿Esa es la historia? ¿Esa es la historia? ¿Les gustó la historia? Denle like. Esa es la historia del tazón. Ya. Miren. Aquí... ¿Ese me gusta? Eso me gusta. Sí. Sí, es cosa de gustos. Y están a 9 dólares. Eso ya no me gusta, por ejemplo. Está muy grande. Sí, pero como que... Sí, ¿sabes qué? El sale está muy básico. Sí, eso me pasa. ¿Me entienden? Estamos criticones hoy día. ¿Se entiende? Es como que sí, pero no me gusta, pero no me gusta usted. ¿Qué entiende? Esto, por ejemplo, este rojo no me gusta mucho, pero me gusta que sea en relieve. A ver, espera, ya está ahí. ¿Se dan cuenta? Aquí está en relieve toda la imagen. Sí. Lo cual lo hace que sea más cute. Más cute. Más cute. Como diría la Amy. Muy cute. Esta modeladora Amy. Todos poniendo en los comentarios qué cute, ¿ya? Y también está versión mini. A ver. Y también está en relieve. Sí, me gusta. Aquí modelo de manos. Modelo de manos. ¿Les gustó? Oye, mira. ¿Muestraste los chocs para las tequilas? No, perdón, me distraje. Ya, después les muestro los que les quería mostrar. No me gustan. ¿Por qué? Estamos críticos. Ah, el de Stitch sí me gusta. Sí, ya, el de Stitch está bonito. Tiene como el fondo azul, miren. El de, obvio que este está hermoso. Este es de Nathan. Sí, está hermoso. E igual a ti, a mí. Me lo pueden regalar. Y los otros están feitos. Y los otros están feitos. Se me hace un poco caro. Sí. 4,50. Cada vasito. Ya, esto era lo que yo les quería mostrar. Mira, estos platitos. Mira. ¿Sabes por aquí me gusta como para... ¿Para el maní? Sí, pero está carito. Sí, para hacer plástico. De hecho yo me imaginaba como a poner la soya. La salsa soya para el sushi. Pero está carito. Sí, ¿cuánto que está? Si costara un dólar yo lo llevaría. Pero vale casi 7. No, porque no tengamos dinero. No, ojo, no. No, no sobra. Ay, miren, no son de buena calidad. Se rompen. Se rompen, no son de buena calidad, miren. Ven. Estoy segura que lo rompió él y lo fue a dejar ahí. No, yo lo pagaría. Ya, a ver qué cosa... Ay, no me gusta la ropa. Vamos, no. Pero me cae algo bonito. Ya, a ver. Le voy a mostrar lo feo y al tiro le muestro lo bonito. Ya, miren. Esto no me gusta. Quizás ese me gustaría para dormir. Ese de Minnie. Y esta a... Uy, estoy muy ciega. 16 dólares. ¿Qué le gustó al tío Disney? Este es mucho bonito. Oye, sí. Este sí. Este... Y ese no. No, este está lindo. Ay, el de Stitch está bonito. Sí, este está bonito. ¿Y cuánto cuesta? 15... Uy, 16 dólares. ¿Sabes lo que me pasa? Es que... A ver. No. Me pasa que siento que está todo excesivamente costoso para no ser de Disney Street o cosas así. De los parques, ajá. Que ellos se pueden permitirse más caros. Sí. Pero acá la calidad no es la misma. Toda la razón. Buen punto. Ya, me enojé. Me voy a Chile. A ver. Ya, y por aquí les voy a mostrar así rápidamente. Bueno, no tan rápido para no marearlos. También no me gustan los llaveros. Vámonos. Están a casi 3 dólares. Y son sencillos. Son horribles. Iba a decir sencillos. No, son horribles. No, son sencillos. Son horribles. Son, mira. Es que son súper básicos. Por 3 dólares tampoco está tan mal. Pero por esto yo pagaría unos 50. Sí. Para llevar, para regalos. Miren. Oye, este está bonito. Mira. Sí, este está bonito. Mira. Este está original. Este está súper lindo. Y mira, más encima para poner la llave es una silueta de Mickey. Sí, pero comparen esto con esto. Esto está muy bonito. Sí. Esto es para llevarles a regalos. Es para regalos. Sí. Una persona que quieren y la persona que, por compromiso. Escucharon. Y esto es tan bonito. Sí. Eso me gusta más. Mira. Sí. El plástico. Ya, pero esto se lo pueden cambiar. Pero está bonito. Está bonito. Sí. Sí, me gustó. Ah, mira. Ahí tiene como... Ah, y tienes para engancharlo como en la mochila y para llavero. Podríamos usar ese valor. Y estos de acá ya no me gustan. No, mira. Estos no. Y ustedes van a decir, ¿y este qué opina tanto de los precios? Opina porque soy director de marketing. Oye, mira. Este sí. Eso está bonito. Sí, sí. Eso está bonito. Pero casi cuatro dólares. Las zonas que son como de goma, están bonitos. Y estos no. Nada. Uh, y se caen. Aparte están mal puestos. Corte, corte. Miren, y por acá, después de esos problemas técnicos, por acá tenemos como crossbody, como diríamos nosotros, bananos. Estos son como para el gimnasio, para los que saben hacer deporte, para el cerro, hacer trekking, twerking también. Nosotros no somos el caso, pero esto está bueno para eso. Es para los que hacen deporte, o sea, no nosotros. Sí. Todo se cae. Y están a 7.50. Está bien, eso está bien. Por acá. Oye, mira, este no me molesta tanto. Es terrible. Honestidad ante todo. Sí. Ya, a ver, ¿qué más? Esto es, mira, sinceramente. Tan sencillo. Oh, ya. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? A ver. Mira, no, de verdad. Esto, mira, es que lo acabo de ver y en comparación la tele y todo. Esto es un Jarabai Maya. Esto es un Jarabai Maya. Y entre todo, amiga. Mira, o sea, le vuelas todo a Walmart. Gracias. Una multinacional, una multie internacional, no sé cómo se dice. Ya. Y tú, con esto, o sea, calidad y todo, lo tienes. Definitivamente. Gracias, amigo, gracias. Y no digo por qué. Aplausos, aplausos para el tío Disney. Y por acá tenemos zona de peluches a 9 dólares. No está mal. No está mal. No me gustan, de hecho. Están lindos. Mira. Mira, este Stitch parece que tuvo un accidente, pero tu sonrisa está un poco extraña. A este Stitch lo atropellaron, pero nada más. Está todo bien. La Daisy está bastante enojada. Sí. De hecho, sí. Mira esta. Esta sí que está enojada. Bueno, por 9 dólares se puede llevar una Daisy muy enojada. Y por acá ya pasamos a 12 dólares y son ya de un tamaño un poquito más grande. Y de hecho, estos están bien lindos. Aquí Stitch se ve mejor, miren. Aquí está sin un accidente, Stitch. ¿Qué tal? 15 dólares es el valor de eso. ¿Ya les gustó la zona Disney? No. Yo iba a decir sí. Sí, está aquí. No, pero ojo. Ojo que la zona Disney, a ver, si bien muchas cosas no nos gustaron, estamos para informarles bien. Sí. Para decirles las cosas como son. Claro, como son. Lo bueno sí es que cuando uno no quiere gastar en un regalo o cuando uno no quiere gastar. Cuando uno no quiere a la persona. Cuando quiere poco a la persona. Y cuando uno no trae muchos, quizás, poleritas para recambio, para ir a los parques. Porque esto sí es la mejor opción. Es una alternativa. No esperen que les dure mucho. Un lavado y listo. Listo. Pero bueno, es lo que se está pagando. ¡Ay, Navidad! Y mira esos vasos. Oye. Igual es 6 dólares. Qué lindos. Están preciosos. Es como el estilo del aniversario. Que valen 50 dólares más taxa aproximadamente. Y miren aquí el precio. Y aquí van, no, ahí están, 6.94. Ah, ¿no es el que está arriba? Sí, sí es. Everyday low price. Everyday low price. Ay, ya no puedo irse de español. Bajo precio todos los días. Eso le quisimos decir. Pero bueno, eso vale aproximadamente. Este es más como el color del aniversario. Sí. Pero súper bien. Súper bien. Aprobado. Ahí tienen para ahorrar. Para dar un buen regalo. Y lo de acá, por favor. Mira esas mantitas. También la de Halloween. Qué linda la de Halloween. Qué linda. Ay, mira para las galletas. ¿Está feito el perrito? Se me hace como la casa de mi abuelita. Así, así, muy como antiguo. Muy, muy... Sí, sí, es verdad. No retro, sino que antiguo. Y algo que no deben olvidar es llevarse algún tipo de medicamento que vayan a necesitar. De hecho, este necesito yo. Las pastillas para la lactosa. Y están a casi 10 dólares. Y vienen 120. Fui necesario. Y el Pepto, que es para la guatita. Muy largo. Está súper conveniente. Súper conveniente. La promoción. Sí. Porque con el Chris siempre nos enfermamos de la guatita. Eso es verdad. Soy testigo. Oye, esta Pepto de Marín Pastilla. Oh, tan buena. Y acá también, en tabletas. Y mira, y tamaño viaje. Tamaño viaje. Está bueno, está bueno. Miren lo que encontramos. Amigo, te estoy grabando. Ya, eso. Ay, qué lindo. Y esto en a 29 dólares. Súper barato. Está hermosa. Esto es iba de la pena. Sí, 100%. 100%. 100%. Me encantó. El adelanto de la Navidad. Miren todo. Qué lindo. Me podré llevar este a mi casa. Está muy linda. Y está igual con nieve. Con nieve real. No, mentira. Sector de galletitas. Oh, estas las amo, amigo. Tenemos que probar estas. Bueno, ya las he probado. Son galletas, pero con chocolate blanco. No te gusta. ¿Te gusta chocolate blanco? No. Ay, las puedo llevar yo, ¿sí? Y para ahorrar. Lo mejor para ahorrar, esta zona. Ya se las he mostrado en otras ocasiones. Que se puedan llevar algo preparado. Miren, viene aquí esta ensalada con pasta. A 3,47 dólares. Tienen harta variedad por el mismo precio. Voy a ver si es que hay sándwich también por acá. Uy, queda poquito. Miren, 7 dólares. Estos sándwiches ya bien grandes. De hecho, acá hay otro. De pollo con tocino. 7 dólares y tienen opciones más chiquititas. A 6 dólares. Pero, oh, queda poquito. Yo creo que se lo llevaron todo esto. Y mis favoritas. Estos son para llevarlos a los parques. Que son quesitos, galletas crackers y manzanas. Por 3 dólares. La cara que me pusiste. Oye, es rico. Tiene chocolate, manzana y maní. Está bueno también. Por 1,57. Está bueno. Aquí tienen maneras para ahorrar. Bueno, no se ahorra tanto. En verdad, si lo compran por separado es más barato. Pero es lindo. Miren, qué bonito. Miren, un clásico aquí. Oye, qué rico. ¿Y cuánto costarán? Están... No están los precios. Es gratis. Oigan y mientras estamos haciendo las compras vamos a hacer una pausa a este video. Para darles una recomendación si es que van a venir a Estados Unidos o van a hacer algún viaje internacional. Y es tener internet ilimitado para su próximo viaje con el eSIM de HolaFly. Es más, yo ya lo estoy utilizando en este viaje aquí a Estados Unidos. Y voy a estar transmitiendo en vivo todos los días. Así que por eso les quiero recomendar el servicio que yo estoy utilizando con el eSIM de HolaFly. Y también les voy a dejar abajo mi código de descuento Mayahara por si desean comprar el suyo. Tengo un video paso a paso de cómo se instala. De todas maneras les explico rápidamente que una vez que ustedes lo compren les va a llegar un código QR. Y ese código QR ustedes lo escanean con su celular y luego van a poder tener internet. Obviamente la idea es que lo dejen instalado desde antes pero lo activen una vez que lleguen aquí a Estados Unidos. Ya les dejo el videito por ahí por si desean comprar el suyo y saber cómo funciona. Ya miren, hasta el momento llevamos en el carro, compramos yogurt para hacernos al desayuno con frutilla. Llevamos un sándwich, llevamos cerveza, limón y sal. Muy importante, muy importante. De verdad que les quiero seguir mostrando pero estoy súper cansada. Ya compramos un transformador universal por si desean ustedes uno para conectar su computador o lo que sea que traigan de su país. Así que esos también los venden aquí en Walmart y nos costó 10 dólares. 10 dólares. Miren, de hecho aquí están. Aquí tienen distintos adaptadores universales y nosotros compramos este, el grande. Este de acá. Que sirve para enchufar varias cosas a la vez. Y tienen también cables para el celular. Y de hecho otra cosa que también les recomiendo. Miren, estas balanzas pesas digitales para pesar la maleta en su regreso. Y están a 11 con 25. Ya vamos a pagar ahora y les vamos a decir cuánto nos cuesta. Y lo otro que compramos es agua. Eso es súper, súper mega necesario. Y está súper barato. Les voy a mostrar la bolsa que llevamos. Y les voy a mostrar al final cuánto gastamos con estas compras que llevamos. Este pack de botellas de agua llevamos. Que son de hecho de Great Value. Son las más económicas. Estaban como a 4 dólares. Es muchísimo, pero estamos seguros que lo vamos a tomar todo. Y nos vamos. Gastamos en total casi 50 dólares. Y compramos agua, barritas de cereal, unas galletitas, cerveza. Ya, eso era lo más caro. Cerveza. ¿Cómo es eso? Como cositas para el desayuno. Sí, 24 botellas de agua que gastaron 3 dólares y medio. 3 dólares y medio. Muchísima agua. Pero de verdad que toda esa agua se la van a tomar en los parques. Se los digo yo. Es más, puede que hasta les falte. Ya nos vamos despidiendo. De hecho, está cerrando el supermercado. Así que espero les haya gustado este video. Y les sirvan estos datitos de ahorro. Para que vayan antes de los parques. Siempre es antes de los parques. Si les gustó este video, dejen su like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de mis videos. Y nos vemos el próximo domingo. Como todos los domingos con un nuevo video en mi canal. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 Chau.